El sinvergüenza asilado en Nicaragua de Mauricio Fune Si bien es cierto que robó Exactamente, solamente él sabe si robó mucho, si robó poco o lo que haya robado Pero de que se embolsó dinero del pueblo, se lo embolsó Ahí no hay vuelta de hoja Pero qué bueno estoy le tira a este Anayip Bukele A este demagogo de mierda A este encantador de idiotas Salió diciendo este sinvergüenza de Mauricio Fune En uno de sus tweets recientemente Que el oportunista de Caca Este, Carlos Calleja Como que se va ¿Cómo se dice ese término? Como que va a salirse de la empresa Como que no tiene nada que ver Porque al parecer hay un tipo de ley que les prohíbe De que Bueno, pueden ser candidatos y tener empresas Ese no es el problema El problema es que Cuando un candidato que tiene empresas Está en pleno En pleno Apogeo de la campaña política Y él se deshace, se desvincula de su empresa Diciendo que nada tiene que ver Eso lo hace con la intención de Agarrar contratitos De darle De llegar al poder De darle O agarrar contratos Para su empresa De cualquier modo que sea Eso es lo que salió Tratando de decir Mauricio Fune en su tweet Y acusa a Carlos Calleja De hacer eso Y que El demagogo de mierda De Nayib Bukele Está haciendo lo mismo O ha hecho lo mismo Con su empresa que tiene El hecho de que Algún sinvergüenza Como Mauricio Fune Se ponga a decir esto No quiere decir que Porque es sinvergüenza No dice la verdad Así que Bienvenido al mundo De las nuevas ideas Y de Esos políticos Esos Candidatos Estrellas de mierda Que van para El Salvador Que son Ratas del mismo piñal Todos Hijos de puta Oportunistas Que se han lucrado Con contratos de gobierno Que quieren ir O sea Que quieren ir a lucrarse Ellos no van Por trabajar Por El Salvador Pero Bueno Cada quien es libre De votar Por el maje O por el hijueputa Que le de su regalada gana Ahora Pero si sos de esos Pendejos Que cuando Cuando ves a alguien Criticando en redes sociales Sentís que te carcome el culo O sentís que Te Te den Trapicación en el culo Porque Están hablando O criticando A tu movimiento O a tu candidato Político Vos y tu candidato Político Vayan a comer Mierda Porque Con solo el hecho De ser Figuras públicas O un político Ya Tienen Ya 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 tienen que aceptar O por derecho Tienen que saber Que se les va a criticar Y la crítica Puede ser buena Puede ser mala Puede ser mentirosa Puede O sea Lo que sea Así que Así de hecho Mierda Estamos en El Salvador Y como dijo Alguien por ahí Si hay algo Peor Que un Si hay algo Peor Que un político Corrupto Que de hecho En El Salvador Todito Lo son Si les buscamos Si les buscamos Si les escarbamos Toditos Tienen cola Que patearle Incluyendo A la mansa Al encantador De idiotas De Nayib Bukele O sea Cualquier O sea Si hay algo Peor Que un político Corrupto Es aquel Idiota Que los defiende Aquel Que pelea Por ellos Aquel Que siente Que Aquel Pelmazo De mierda Que Pareciera Que el cerebro Lo tiene En el culo Y el culo Lo tiene En el cerebro Que si te hayan O sea Lo tiene El cilio Lo millones livre Co